Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los Diablos Rojos del Toluca podría caer al antepenúltimo lugar de la tabla de cocientes en este clausura 2, 1022 de la Liga MX, dejándolos dentro del grupo de equipos que pagarán una multa de penalización y en gran medida están metidos en esta crisis por los números que dejó Ricardo Antonio Lavolpe, el peor de los últimos técnicos que han tenido los Escarlatas. Si bien, Nacho Ambriz no ha tenido un buen rendimiento con el Toluca, la herencia que dejaron los pobres números de Lavolpe tienen en una profunda crisis al cuadro choricero. Pero no solo fue el Bigotón el único responsable, pues también el Chepo de la Torre colaboró en la debacle de los Escarlatas con un paupérrimo rendimiento. Ambos técnicos registraron las peores estadísticas de los últimos tres años, por las cuales los Diablos Rojos corren el riesgo de desembolsar 33 millones de pesos. En este periodo, la efectividad más baja la tuvo el Bigotón con 31.4% al conseguir 16 de las 51 unidades disputadas en las primeras 17 jornadas del Apertura 2019. El último partido de ese torneo, que fue empate, lo dirigió un cuerpo técnico institucional encabezado por Jesús Rodríguez. Posteriormente, el Chepo dejó una efectividad de 35.7%, con 30 de 84 unidades, incluidos los Juegos del Guardianes 2020 en lo que se contabilizaron puntos dobles para la tabla de cociente. Derivado de la suspensión del clausura del mismo año por la pandemia de COVID-19. En su interinato, Carlos Adrián Morales tuvo rendimiento del 44.4%, con 8 de 18 puntos. La efectividad más alta le pertenece a Hernán Cristante, con 45.1%. La enorme racha que tiene Toluca sin poder ganarle un partido de Liga a León. Los Diablos Rojos de Toluca visitarán la cancha de los Esmeraldas de León el día domingo, y tienen la obligación de ganar para no estar condenados a pagar la multa y aspirar a clasificar al repechaje. La mala noticia para Los Diablos es que no le ganan a León en Liga desde el año 2017. Hace dos temporadas le ganaron en penales y en repechaje, pero, desde ese año, no lo hacen en partido de Liga y en los 90 minutos. Estas son las estadísticas de los últimos partidos entre Toluca y León. León tiene dominado por completo a Toluca. Desde la última victoria de Toluca 3 a 1 sobre León el 30 de julio de 2017, se han enfrentado 8 veces en Liga. León ganó 5 veces, empataron 3 y Toluca no ganó ninguno. El futbolista de León que podría llegar a Toluca. Si Ambriz continúa con los Rojos. Si Ignacio Ambriz consigue la hazaña de salvar a Toluca de la porcentual, es muy probable que continúe en el equipo la siguiente temporada. Si no los llega a salvar, estaría con pie y medio fuera del equipo rojo. Ha sido un torneo sumamente complicado para Ambriz, pues cuando llegó a Toluca solicitó varios refuerzos que la directiva no le cumplió. Pero si deciden darle otra oportunidad, Nacho pondría como condición que dejen reforzar al equipo a su manera y uno de sus refuerzos podría llegar desde León. Si Ambriz se queda en los diablos, es muy probable que refuerce a su equipo con el chileno Jan Meneses, pues el jugador no está teniendo tanta actividad con su actual equipo León y le podría agradar llegar a Toluca, pues conoce el trabajo de Ignacio Ambriz a la perfección.